Hola Papá, ¿esto no lo grabes? ¿Cómo no me lo grabo? ¿Por qué lo se graba así? ¿Ya está grabando? ¿Te habrás brincado? Sí, sí, yo grababa el de Brian Para que un rato graba loco, te sientas Me voy a pegar la chaqueta porque me va a quemar Un piso de aceite Voy a salir a Tito Renan ¿Ya no nos quise desayunar? ¿Ya sabes que no vas a comer? Ah, tú traes la hebra y la hebra ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú quieres cargarlo? Es que este lo voy a decir ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! Levita ¿Quiere su bocadillo? ¡Dale! 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 Doña al bá, ¿no, manager Alba abajo qué va a empezar ¡Vamos! 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 No, tres empeñas, quizás no teníamos que peinar. Podría peinar una otra quinta. Pero, si no me parece un poco... Me puedo peinar así por encima, pero no me puedo peinar bien. ¡Fuerte, fuera! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es, eh! ¡Suscríbete al canal! Están cansados ya Ponte peña aquí, ¿no? ¿Tendieron todo esto? ¡Joder, Ale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ángel! ¡Encuatro! ¡Fausto! ¡Vale, vale! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Coño, de la lucha sale a huele viejo! Entonces, ¿en el grifo? ¡No! En el grifo sale agua fría Tuve que traer para sopear los viejos como quieren Y luego no sopear de nadie ¡Vacula, vacula! ¡Vacula, vacula! ¡Súbela para arriba, hombre! ¡Bien, bien, bien! ¡A que si llena de humo todo en la lucha! ¡A que sí! Yo hago la primera vez que quiero Me meto, vayas a que me peleen ¡Quítasela! ¡Bien! 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 ¡Fausto! ¡No, cauto! ¡No, cauto! ¡No, cauto! ¡No, cauto! ¡No, cauto! ¡No, cauto! ¡Joder, joder! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Joder! 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 Sabán, me estás aplicando lo que tienes en la mano ¿Qué? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué? ¿Que me estás salpicando? ¡No, cuento! ¡Que sí, cuento! Cuando aplaudiste ¡No, cuento! ¡Me salpicó en la cara! ¡Cauto! ¡Joder, ya! ¡Sueve la parrera! ¡Ajuelto! ¡Ajuelto! ¡Sueve, viejo! ¡Vamos chicos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dé arriba! ¡Ficha! 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 ¡Vale ya! ¡Ficha! ¡Corre! ¡Corre! Que me da la razón Papá, ¿por qué te levantas? ¿Eh? ¿Por qué te levantas? No, hay que apoyarnos, chicos ¡Bien! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!